hola familia regresamos con otro vídeo básico para los nuevos jugadores en este vídeo les voy a comentar sobre el botón aquí arriba del perfil y qué es lo que podemos hacer en este botoncito vamos a ver qué tanto podemos hacer aquí está nuestro perfil aquí tenemos nuestro número de usuario del juego nuestro nivel de jugador en el juego aquí nos indica cuánto nos falta para llegar al siguiente nivel por el momento me faltan un poco menos de 4 millones de upex para llegar al siguiente nivel ejecutivo lo que sigue es el programa de los referidos aquí podemos mandar este link a otros jugadores para que entren con nuestro referido y si compran upex a nosotros nos regalan un porcentaje de esa compra aquí tenemos nuestro network o nuestro valor neto que tenemos en el juego en el momento tengo un poquito más de 6 millones de upex en valor neto entre upex que tengo 452 mil propiedades 574 y los ingresos por las visitas recuerden que les mencioné en uno de los vídeos anteriores cuando visitamos a un jugador o cuando nos visitan pagamos por visitar a una propiedad o nos pagan cuando nos visitan aquí me están indicando que jugadores me han visitado en qué propiedades estos supex ya los contaron ya los tomaron en cuenta en nuestro network en nuestro valor neto entonces entre upex entre los 452 mil upex los upex que me he ganado por las visitas en el día de hoy o ayer y el valor total de mis propiedades tengo más de 6 millones de upex en valor neto cuántas propiedades tengo aquí en todo hablan cuántas colecciones si tienen la oportunidad de vender en dólares y les compran una propiedad en dólares aquí les va a decir su balance cuánto tienen por sus ventas en dólares que las puedan retirar o pueden usar este dinero para comprar otros nfts exploradores o cuando tienen diferentes eventos aquí tenemos nuestro balance de spark hice un vídeo también hace como unos tres meses donde hablé que son los sparks para que se usan cómo se usan lo siguiente tenemos nuestras insignias nuestros ayes más abajo aquí nos indica las colecciones en cada ciudad que tenemos como pueden ver en san francisco solamente tengo dos al principio del juego no entendía nada sobre las colecciones si quieren cambiar su perfil su explorador aquí le dan al lapicito y que pueden cambiar el color el círculo estos exploradores son exclusivos me los he ganado o los he comprado estos son todos los que tengo cuando lleguen a cierto nivel van a poder cambiar a su explorador si son visitantes visitors solamente tienen seis opciones cuando lleguen a nivel a blander tiene más opciones cuando lleguen a nivel pro tienen seis opciones más cuando lleguen a nivel de director les pueden hacer su propio explorador aquí tengo el mío bueno familia esto es lo más básico del perfil en el siguiente vídeo voy a explicar cómo cambiar nuestro explorador los diferentes niveles qué es lo que nos da las opciones que nos da al llegar a cierto nivel de jugador hablaré también del referido cómo se usa y hablaré sobre nuestros activos aquí nos enseñan todos los activos que tenemos todos los nfts que tenemos en el momento espero que les esté ayudando estos vídeos cortos a ustedes los jugadores nuevos para que le entiendan al juego si les gustó el vídeo dejen un like eso nos ayuda muchísimo para que los nuevos jugadores no empiecen mal que tenga un bonito día familia nos vemos despuesito en el metaverso